Entonces, vamos a empezar con la tabla de contenido, vamos a hablar un poco sobre qué es la desnutrición, las tasas de desnutrición, qué es el hambre oculta, qué son los micronutrientes, las deficiencias de micronutrientes más prevalentes en todo el mundo y en Guatemala, hallazgos clínicos de las deficiencias nutricionales, los factores que llevan a las deficiencias y a la malnutrición, algunas estrategias para mejorar la densidad de los nutrientes en la dieta y un indicador que la OMS y UNICEF está usando ahora para medir y para mejorar la calidad de alimentos. Entonces, vamos a empezar con que alimentar va más allá de simplemente llenar los estomados de los niños, o sea, ahora tenemos que enfocarnos en que cada vez que una mamá amamanta o cada cucharada de comida que se le da al niño, es un momento crucial en el que se puede suministrar energía, proteínas, vitaminas y minerales que el niño va a necesitar para su adecuado crecimiento. Además de eso, o sea, brindar alimentación es una oportunidad que tienen los padres y las familias para brindar estimulación y cuidados a sus hijos pequeños. Y UNICEF últimamente se está enfocando en la alimentación cariñosa y sensible, así se llama. Porque estudios han demostrado que dar alimentación en un entorno que estimule al niño va a impactar la vida adulta de estos niños, ¿verdad? Y al impactar la vida adulta de forma positiva, o sea, va a hacer que este se convierta en un adulto que es mucho más productivo y que a largo plazo tiene un impacto positivo en el desarrollo socioeconómico de un país. Y este es el logo y lo que ahora está promoviendo UNICEF, ¿verdad? En cuanto al cuidado sensible y cariñoso, que aparte de la alimentación se tiene que enfocar en buena salud, que los padres sean receptivos y tengan responsabilidad sobre la crianza de los niños, que los estimulen para un aprendizaje temprano y sobre todo que sea un ambiente seguro y estable. Entonces, una buena alimentación es el derecho de todos los niños en todo el mundo, ¿verdad? Pero lamentablemente actualmente estamos fallando en eso. Y se estima que más de 300 millones de niños menores de 5 años tienen deficiencia de vitaminas y micronutrientes, o lo que llamamos hambre oculta. Más de 148 millones sufren de desnutrición crónica y más de 40 millones sufren de emaciación, que ya sabemos que es la forma de desnutrición infantil que más amenaza la vida de los niños. Y por otro lado, tenemos más de 30 millones de casos que viven con sobrepeso y obesidad, que nosotros conocemos, más todas las estadísticas que no están siendo reportadas. Y como ya sabemos, lamentablemente en Guatemala casi el 50% de los niños sufren una desnutrición crónica, quiere decir que uno de cada dos niños no crecen lo que deberían crecer. Es el primer lugar en América Latina y el sexto en el mundo. O sea, que en eso sí vamos bien, ¿verdad? Lamentablemente. Y el problema con la desnutrición crónica no solo es que los niños o que los adultos se quedan más bajos, de estatura menor de la que deberían, sino que este tiene, impacta el desarrollo cognitivo de los niños, ¿verdad? Ya sabemos que eso impacta la vida adulta, que disminuye la capacidad laboral, que disminuye la capacidad de aprendizaje. Y al final todo eso influye en el desarrollo socioeconómico del país. Bueno, ahora nos vamos a enfocar en qué es el hambre oculta. Bueno, el hambre oculta o la deficiencia de micronutrientes se da cuando la calidad de los alimentos que consumen los niños no cumplen los requerimientos básicos de micronutrientes esenciales para promover el crecimiento y desarrollo necesario. A eso es lo que se llama hambre oculta. O sea, generalmente esta es una malnutrición silenciosa y grave, que es silenciosa porque los síntomas y los signos se aparecen con el tiempo. O sea, no es tan fácil de diagnosticar a simple vista. Y hasta que empiezan a aparecer los signos y los síntomas es cuando nosotros nos damos cuenta de eso. Y ahí ya vamos tarde, ¿verdad? Para suplementar, para dar el tratamiento. Y muchas veces llega a ocasionar la muerte en los niños. Y este problema no solo afecta a los niños con desnutrición, sino también a los niños que tienen sobrepeso u obesidad. Porque generalmente la gente asocia el tener sobrepeso con un estado nutricional sano. Pero sabemos que no es así, ¿verdad? La calidad de alimentos que se consumen ahora, en su mayoría son ultraprocesados. Y estos son altos en nutrientes críticos, o sea, en azúcar, en sodio, en grasas trans o en grasas saturadas. Y bajas en nutrientes esenciales como las vitaminas y minerales. En un estudio que se publicó en Honduras hace algunos años, los autores mencionaban que alrededor de 7 millones de niños menores de 5 años mueren por déficit de hierro, zinc y otros micronutrientes. Y eso ya no debería estar pasando, ¿verdad? Sobre todo con la cantidad de alimentos que hay ahora en el mercado. Pero sabemos que la inseguridad alimentaria también se da porque la gente, a pesar de que los alimentos pueden estar disponibles, las personas no tienen acceso a estos alimentos. Y los alimentos cuando están disponibles, generalmente no son los más saludables, ¿verdad? Entonces vamos a enfocarnos un poquito más en los micronutrientes. Y los micronutrientes son vitaminas y minerales que el cuerpo necesita en cantidades muy pequeñas. O sea, es diferente a los macronutrientes que serían las grasas, las proteínas y los carbohidratos que son los que el cuerpo necesita en mayor cantidad y los que consumimos más, ¿verdad? Estos micronutrientes necesitamos mucho, pero su impacto en la salud y en el cuerpo es fundamental. Porque intervienen en funciones como la producción de enzimas, hormonas y otras sustancias que son necesarias para el crecimiento y el desarrollo normal de los niños. Las deficiencias de la vitamina A, D, B12, hierro, yodo y zinc son las más comunes en todo el mundo. También en Guatemala la vitamina A no tanto, pero las otras sí son bastante prevalentes. Y esto se da especialmente en niños y mujeres que están embarazadas en países en vías de desarrollo. Entonces nosotros debemos prevenir desde que la madre está embarazada, ¿verdad? No solo en los niños, sino que también promover el consumo de una alimentación diversa y de suplementos nutricionales en mujeres que están embarazadas. Bueno, la deficiencia de micronutrientes pueden provocar problemas de salud diferentes, ¿verdad? Porque pueden ser visibles o invisibles y peligrosos. Y impactan el nivel de energía de los niños, la claridad mental y su capacidad general. Esos son, entre otras cosas que afectan. Esas son algunas de las cosas que afectan como a nivel global de un paciente o de un niño. Y estos niveles de energía bajo que no tenga claridad mental o que su capacidad general esté disminuida repercute en los resultados educativos, en la reducción de la productividad laboral y hay un mayor riesgo de otras enfermedades. Y como ya les mencioné, esto repercute en todo el desarrollo de un país, ¿verdad? Entonces, tenemos que implementar, evaluar y sostener estrategias de prevención de deficiencia de micronutrientes. Muchas de estas deficiencias se pueden prevenir utilizando educación nutricional y promoviendo un consumo de dieta saludable que contenga alimentos diversos. Y también podemos promover el enriquecimiento, la fortificación y suplementación de los alimentos. Sin embargo, si bien podemos hacerlo a nivel individual, nosotros como profesionales de salud, también tenemos que promover y solicitar a nivel nacional que implementen y que creen políticas de salud en las cuales eduquen a la población y traten los sistemas alimentación y traten los sistemas alimentarios, que estos promuevan una alimentación diversa y saludable y que fortifiquen los alimentos de mayor consumo con micronutrientes especiales, ¿verdad? Esenciales. Ahora, vamos a hablar un poco de la vitamina A, que bueno, creo que ustedes ya saben bastante de esto, entonces tal vez solo va a ser un repaso. La vitamina A es una vitamina liposoluble que se encuentra presente en forma natural en los alimentos. Y es muy importante para la visión normal, el sistema inmunitario, la reproducción, además del crecimiento y el desarrollo. Y también ayuda al buen funcionamiento del corazón, pulmones y otros órganos. Y hay dos fuentes de vitamina A. La vitamina A preformada, que es la que se encuentra en el pescado, en vísceras como el hígado, productos lácteos y los huevos. Y los carotenoides, que son la provitamina A, que se transforman en vitamina A cuando están en el cuerpo. Y estos provienen de frutas, verduras y otros productos de origen vegetal. Y en nuestra población, o sea, como ya sabemos que acceso a alimentos de origen animal es más difícil para la mayoría de las personas. La mayoría de la vitamina A proviene de alimentos vegetales. Y también que en Guatemala se fortifica el azúcar con vitamina A, que es una estrategia que sí ayudó a la disminución de la deficiencia de vitamina A. Pero tenemos que tener cuidado también, porque sabemos que el exceso de azúcar, que es un nutriente crítico, lleva a otro tipo de problemas de salud. Entonces lo ideal es que promovamos y sugiramos el consumo de frutas, verduras y alimentos de origen animal en la medida de lo posible. El problema o el signo más común de la carencia de la vitamina A es un trastorno de los ojos conocido como seroctalmia. Y es la incapacidad para ver con poca luz. Y si no se trata a tiempo, se puede convertir en ceguera. Si esta deficiencia de vitamina A se prolonga o tarda muchos años, puede dar lugar a un mayor riesgo de enfermedades respiratorias como la neumonía e infecciones como el sarampión y la diarrea. Y en los casos más graves, esta deficiencia de vitamina A puede aumentar el riesgo de muerte. Entonces es importante que nosotros evaluemos en nuestros pacientes signos clínicos de deficiencia de vitamina A y que, pues como les decía, promovamos una alimentación diversa. Y con los bebés menores de 6 meses, pues lo ideal es que promovamos el consumo de lactancia materna para que los niños tengan todos los micronutrientes que necesitan. Luego, el otro que es muy olvidado, que no le ponemos mucha atención, es la vitamina D. Y la vitamina D, pues es súper importante. Y ahora hay estudios que han asociado que la deficiencia de vitamina D está asociada con depresión en adultos. Ahora sabemos que la salud mental es muy importante, es algo que tenemos que tomar en cuenta. Pero muchas veces no consideramos que la depresión que ahora está siendo más prevalente puede estar relacionada con la deficiencia de vitamina D. Entonces, desde que son niños debemos suplementar y debemos ponerle atención a este micronutriente. Ya que ayuda al cuerpo a absorber el calcio. Y junto con el calcio, la vitamina D ayuda a prevenir la osteoporosis. Los músculos también necesitan vitamina D para el movimiento. Y los nervios para transmitir mensajes entre el cerebro y otras partes del cuerpo. Entonces, si vemos, es fundamental para cosas básicas que a veces ni nos ponemos a pensar. ¿Cómo es que los nervios transmiten los mensajes del cerebro? O qué necesitan, o qué micronutrientes necesitan los músculos para poder moverse, para rendir como se debería rendir. También es indispensable en el sistema inmunitario. Entonces, la vitamina D es súper importante. Y los niños, en los niños la deficiencia de vitamina D se llama raquitismo. Ustedes creo que han visto muchas fotos al respecto. Aquí solo les puse una imagen de aquí abajo. Pueden ver ustedes cómo las piernas de los niños, cómo los huesos se van deformando. Y eso es lo que se le llama raquitismo. Y del lado derecho, acá podemos ver cómo es la composición ósea normal y cómo es la composición ósea de los huesos que tienen raquitismo. Y en adolescentes y adultos, esta deficiencia de vitamina D causa la osteomalacia. Entonces, también tenemos que suplementar este tipo de vitaminas y promover los alimentos que contienen la vitamina D. La verdad es que son muy pocos los alimentos que contienen esta vitamina de forma natural. La mayoría vienen de alimentos fortificados. Como hay muchos lácteos que hay en el mercado, ahora sobre todo para niños mayores de 2 años en el que ya se aconseja el consumo de leche entera. Ya hay leches que vienen fortificadas con vitamina D, entonces podemos promover el consumo de eso. Y fuentes naturales serían pescados grasos como el salmón, el atún y la cabala. Ya sabemos que el atún es poco probable que lo consuman nuestros pacientes, sobre todo los pacientes que llegan al hospital Roosevelt. Pero tal vez podemos promover el consumo de atún. Sin embargo, si vamos a sugerir que consuman alimentos procesados o ultraprocesados, es importante que les mencionemos cómo leer una etiqueta nutricional adecuadamente. Entonces, esto lo pueden referir ustedes a los nutricionistas para que leen la educación necesaria. Porque ya sabemos que los productos ultraprocesados son altos en nutrientes críticos, ¿verdad? Entonces puede ser que nosotros por hacer gracia al final estemos promoviendo que se desarrolle en otro tipo de enfermedades a largo plazo. Otro alimento que es alto en vitamina D, que es de consumo común, es el hígado. Que ahora no sé cuánto costará una libra de hígado o un pedazo de hígado, pero antes no era tan caro. Entonces podemos promover eso. La yema de huevo y el queso también contienen cantidades pequeñas de vitamina D. Y algunos tipos de hongos también tienen vitamina D. Luego, la vitamina B12 es un nutriente súper importante que ayuda en la salud de las neuronas y la sangre. Contribuye en la formación del ADN y es necesario para prevenir la anemia megaloblástica. Lo malo con la deficiencia de la vitamina B12 es que los síntomas tardan muchos, muchos años en aparecer. Entonces cuando nosotros los vemos es cuando ya el paciente tiene una deficiencia crítica, ¿verdad? Entonces es importante que lo prevengamos suplementando vitamina B12. En los niños la deficiencia incluye restricción en crecimiento y demoras para alcanzar los hitos del desarrollo. Entonces los niños van generalmente más tarde desarrollando sus capacidades un poco más tarde de lo que deberían para su edad. Y también la anemia megaloblástica, que es una de las cosas que más fácil podemos detectar con un examen de sangre. Y en niños y en adolescentes podemos ver signos clínicos como la piel pálida, palpitaciones aumentadas, pérdida de apetito y pérdida de peso. Y los alimentos que contienen vitamina B12 está presente en muchos alimentos de origen animal. Los alimentos de origen vegetal no contienen vitamina B12 a excepción de que sean fortificados, ¿verdad? Entonces, como ya les he mencionado varias veces, la mayoría de gente de nuestro país no tiene acceso a alimentos de origen animal o mucho acceso a alimentos de origen animal. Por lo tanto, esta vitamina es deficiente y es importante que la experimentemos. Alimentos como carne, carnes rojas, carnes blancas, los huevos y leches son los que contienen mayor cantidad de vitamina B12. Otros menos comunes en nuestro entorno son las almejas y las ostras, pero si hay gente que las consuma y las puedan promover, pues pueden hacerlo. Y algunos cereales para el desayuno, pero ojo, porque estos son ultraprocesados, entonces no es lo más recomendable. Luego, el hierro, que es de lo más común, ¿verdad? Que es en deficiencia y de lo que más rápido vemos y más rápido suplementamos. Es un mineral necesario para el crecimiento y el desarrollo del cuerpo. El cuerpo lo utiliza para fabricar la hemoglobina y la mioglobina y necesita hierro para fabricar hormonas y tejido conectivo. Al igual que la vitamina B12, los síntomas y los signos clínicos no aparecen tan rápido, sino que a largo plazo. Entonces, tenemos que suplementarlo si nosotros tenemos duda o creemos que nuestro paciente puede tener deficiencia de hierro, aunque no veamos los signos clínicos, ¿verdad? Alguno de los síntomas de la anemia ferropénica es el cansancio y la falta de energía. Entonces, le podemos decir a las mamás que estén atentas a estos cambios de energía en los niños, que esa puede ser una señal de deficiencia de hierro. Los trastornos intestinales, falta de memoria y concentración, disminución de la habilidad para convertir los microbios y las infecciones o de controlar la temperatura del cuerpo también, y también puede afectar en el aprendizaje de los niños. El hierro se encuentra en los alimentos en dos formas, que puede ser hierro hemo y no hemo, y ya sabemos que el cuerpo absorbe mejor al hierro hemo, y los alimentos de origen animal son los que tienen el hierro hemo, el que mejor se absorbe. Los alimentos de origen vegetal y los alimentos fortificados son los que contienen el hierro no hemo. Entonces, algunos alimentos de origen animal que contienen hierro serían las carnes magras, mariscos y carnes blancas, y los de origen vegetal serían cereales para el desayuno, pero ojo con estar promoviendo el consumo de estos, y panes fortificados con hierro. Y otros alimentos de origen natural serían los frijoles blancos, los frijoles rojos, las lentejas, espinacas y arvejas, algunas nueces y algunos frutos rojos, secos, perdón, y para promover, para mejorar la absorción de este hierro no hemo, podemos recomendar que le agreguen vitamina C o ácido cítrico a los alimentos de origen vegetal, para potenciar la absorción del hierro no hemo. Entonces, esa es una de las estrategias más comunes que debemos recomendarle a nuestros pacientes. Luego tenemos el zinc, que para mí el zinc es mi micronutriente favorito, la verdad, porque está presente en las células de todo el cuerpo y participa en demasiados procesos, es crucial para el desarrollo de los niños. Ayuda al sistema inmunitario, también interviene en la producción de ADN y proteínas, y en el embarazo, la infancia y la niñez y la adolescencia, el cuerpo necesita zinc para crecer y desarrollarse bien. En Guatemala la prevalencia de deficiencia de zinc es bastante alta y generalmente no se le pone la tensión que se le debería poner, sobre todo en la población infantil menor de 5 años. Entonces, si no se les queda nada, todo lo que les dije hoy, por lo menos que se les quede que hay que suplementar zinc, que tenemos que tenerlo siempre en la punta de la lengua y en la mente y promover el consumo de alimentos altos en zinc o suplementarlo. También participa en la cicatrización de heridas y es importante para el buen funcionamiento del sentido del gusto, y esto está relacionado con la nutrición y la alimentación. Algunos alimentos fuentes de zinc son, otra vez, las carnes, pescado, carne blanca, mariscos. Entonces, por lo mismo, la deficiencia es alta en Guatemala. También alimentos fortificados y alimentos de origen vegetal como prejoles, nueces, cereales integrales y algunos productos lácteos y huevos. Y la deficiencia de zinc en el caso de los bebés y los niños causa diarrea, retraso en el crecimiento y falta de apetito. Los niños que han tenido deficiencia de zinc pueden tener problemas reproductivos cuando sean adultos. También la deficiencia de zinc está asociada a la caída del cabello, infecciones frecuentes en niños que son mayores. Y puede causar pérdida en el sentido del gusto, en el tacto, a cualquier edad. Y generalmente en los países de ingresos bajos o medios como Guatemala, la deficiencia de zinc en el embarazo puede ser la causa o está asociado a los nacimientos prematuros y otras complicaciones. Y los bebés podrían tener bajo peso en la sed y su riesgo de muerte es más alto. Por eso, la suplementación de zinc es crucial para el desarrollo de los niños. Y por último tenemos al yodo, que es otro micronutriente que tampoco le ponemos mucha atención. Pero el cuerpo necesita yodo para producir las hormonas tiroideas y estas hormonas controlan el metabolismo del cuerpo y otras funciones importantes como el desarrollo apropiado de los huesos y el cerebro durante el embarazo y la infancia. Entonces debemos tomar en cuenta el yodo. En las mujeres embarazadas, la deficiencia grave de yodo puede ocasionar daños permanentes en el feto, como retraso en el crecimiento, discapacidad intelectual y desarrollo sexual tardío. Y una deficiencia menos grave es una disminución del coeficiente intelectual en los niños y en bebés. Y esto reduce la capacidad de los adultos para trabajar. El bocio es el aumento del tamaño de la glándula tiroidea y es el primer signo visible de la deficiencia de yodo, pero cuando aparece el bocio es ya vamos tarde, ¿verdad? Ya tuvimos que haber prevenido y a empezar a suplementar yodo desde antes. Los alimentos que contienen yodo, generalmente los alimentos de origen vegetal, dependen de la calidad de la tierra, o sea, de los micronutrientes de la tierra. Si de esa tierra salta en yodo, los alimentos de origen vegetal van a tener más yodo. Pero si no hay un manejo adecuado de la tierra, donde se siembran los alimentos, los vegetales generalmente no tienen yodo. Alimentos como el pescado, a las marinas camarones son los que contienen mucho yodo, pero no son de consumo tan recurrente en nuestra población. Productos lácteos también, huevos. Y lo más común es la sal yodada, ¿verdad? Entonces tenemos que recomendarle a nuestros pacientes que compren la sal yodada. Y acá es importante mencionar que los alimentos procesados, como las sopas enlatadas, que son altas en sodio y en sal, generalmente no tienen sal yodada. Y estas sales que están de moda ahora, como la sal rosada, la sal del Himalaya, la sal marina o la sal kosher, generalmente no están fortificadas con yodo. Entonces es importante que se lo mencionemos a los pacientes y a la decisión de ellos qué tipo de sal van a consumir. Por el tiempo no me voy a detener tanto acá, pero les puse estas tablitas que no las hice yo de los hallazgos clínicos que ustedes pueden ver relacionados con las deficiencias nutricionales. Entonces acá está como el examen general, el nutriente que está deficiente y del lado derecho están los hallazgos y lo que ustedes pueden ver en el paciente. Por ejemplo, acá en la piel, la deficiencia de zinc puede producir cicatrización de herida retardada. Acá en las uñas, si hay deficiencia de hierro, van a verse con coiloniquía. Entonces tenemos que estar atento a eso y ustedes, sobre todo como médicos, tienen que ser parte de su evaluación clínica, evaluar cómo está el pelo, cómo están las uñas, cómo están los ojos, cómo está la cara, la nariz, la lengua, los dientes, las encías. Si ven hasta el sangrado en las encías puede ser una deficiencia de vitamina C. La deficiencia de flúor puede ser, está relacionada con problemas dentales. Ahora en la lengua, la deficiencia de riboflavina puede dar la lengua color magenta. Entonces aquí hay de todas las vitaminas y micronutrientes, no solo los que les acabo de mencionar, sino que está en la mayoría, está en el cuello, en el tórax, el corazón, la teamina que puede llevar, la deficiencia de teamina puede llevar a un fallo cardíaco, en el sistema gastrointestinal, en el tracto urinario, en el sistema muscoesquelético, en el sistema nervioso, ¿verdad? Y acá está, estas tablitas las saqué de un curso que saqué hace algunos años, pero acá abajo están las fuentes de donde ellos sacaron esta información, por si ustedes quieren ir y verla. Y dentro de los factores principales que nos llevan a una pobreza alimentaria infantil severa, en la primera infancia, hay factores a nivel, no solo a nivel individual, que claro, el componente individual es importante, o sea, la decisión que toma la persona, y que toman los padres de familia con la alimentación de sus hijos es importante, pero también estas decisiones individuales se ven impactadas por factores ambientales, ¿verdad? Entonces, el primero es el ambiente alimentario. Sabemos que actualmente vivimos en un ambiente alimentario obesogénico que promueve el consumo de alimentos ultraprocesados, altos en nutrientes críticos, bajos en nutrientes esenciales, ¿verdad? Como las vitaminas y los minerales, y generalmente son altos en azúcar y sal, ¿verdad? Y grasas no saludables. Entonces, sí, para nosotros poder promover un consumo de alimentación saludable, también tenemos que tomar en cuenta el ambiente que rodea a las familias, ¿verdad? O sea, que tienen acceso a ellos, que tienen disponible para comprar, para comer. En las comunidades rurales, ya sabemos que las chucherías llegan, o sea, no tienen acceso a agua potable, pero tienen acceso a bebidas azucaradas. O tienen acceso a agua embotellada, pero es mucho más cara comprar el agua embotellada que comprar la botellita de gaseosa, ¿verdad? Y obviamente a los niños les va a llamar la atención más las comidas que son más ricas, ¿verdad? O lo que uno dice, ay, es mucho más rico. También otra cosa que tenemos que luchar contra eso es el marketing agresivo que va dirigido a los niños, ¿verdad? O sea, las cajas de cereales con dibujitos, las cajitas felices que promueven el consumo de eso para tener los muñequitos de la última película de Disney y esas cosas. Entonces, todo eso también influye en la decisión y en la alimentación de los niños. Otro factor que influye son las prácticas alimentarias, que pueden ser pobres en muchos casos, y esto puede estar relacionado con una mala o con una educación deficiente que muchas veces no es culpa de la familia, ¿verdad? Sino que es culpa del sistema. O sea, que las mujeres no tengan acceso a educación o que los niños no tengan acceso a educación. Esto influye en las prácticas alimentarias. Otras son las normas de género, ¿verdad? Que en muchas comunidades el principal o a quien alimentan primero es al hombre y a los niños y dejan por último a la madre y a las niñas, ¿verdad? Esto también impacta en el estado nutricional y las creencias, ¿verdad? Que se van compartiendo a generación y generación. Que la suegra le dijo a la mamá que no le dé huevo al niño porque le hace mal o que le recomendaron que le den agüita de cualquier cosa a los tres meses cuando solo debemos estar promoviendo el consumo de lactancia materna, ¿verdad? Todas estas cosas también influyen. Y por supuesto, la situación socioeconómica de la familia, que es crucial para el tipo de alimentos que puede consumir la persona y los niños. Las estrategias para mejorar la densidad de nutrientes en la dieta. Pues lo primero es la suplementación. Tanto lo que hacemos los médicos como los nutricionistas es recomendar y suplementamos ciertos nutrientes. Otra cosa es la fortificación de alimentos que hasta se puede dar para que lleguemos a la población más rápido, ¿verdad? Entonces podemos promover programas de fortificación de alimentos con nutrientes esenciales que nosotros creamos que son esenciales y vamos a buscar porque hayan políticas públicas que fortifiquen estos alimentos. Pero no solo los alimentos como los cereales de desayuno, ¿verdad? Sino que alimentos saludables que estén fortificados. Luego tenemos la biofortificación que es que se van a fortificar los alimentos desde que son semillas. O sea, van a modificarse genéticamente y se va a preparar la tierra para que los alimentos que se cultiven sean más altos en nutrientes. Y por último, la diversidad dietética. Y aquí me voy a detener un poquito más que la UNICEF y OMS sacó un indicador que se llama Indicador de Diversidad Dietética hace unos años que se define como el porcentaje de niños de 6 a 23 años, pero también se usa hasta 5 años, que consumieron durante el día anterior alimentos y bebidas de al menos 5 de los 8 grupos de alimentos que existen. Entonces nosotros debemos promover que se consuman al menos 5 grupos para que el paciente tenga una alimentación diversa. Bueno, ya sabemos que la diversidad de grupos de alimentos se asocia con un mejor crecimiento lineal en los niños pequeños y la ausencia de la diversidad en la dieta puede aumentar el riesgo de carencias de micronutrientes e impactar el desarrollo físico y cognitivo de los niños. Este indicador, para sacar el numerador, estos son los grupos de alimentos, son 8 grupos de alimentos y el niño debe consumir o haber consumido 5 de estos grupos y el denominador van a ser los niños de 6 a 23 meses. Y lo de lo último que les quiero mencionar es que el mes pasado la UNICEF sacó un reporte de pobreza alimentaria infantil, que es un indicador que mide la alimentación infantil a nivel del niño. La mayoría que hay como la inseguridad alimentaria nutricional, la situación socioeconómica de la familia son a nivel hogar, pero este indicador de pobreza alimentaria infantil mide especialmente al niño y por eso es importante y por eso lo están promoviendo ahora, porque nos podemos enfocar directamente en los pacientes menores de 5 años. Y acá está, si un niño consume de 0 a 2 grupos de alimentos, de los que les mencioné antes y aquí abajo están también, el niño se clasifica como que vive en pobreza alimentaria infantil grave, quiere decir que no tiene una diversidad dietética adecuada y obviamente va a tener deficiencia de micronutrientes. Luego, si consume de 3 a 4 grupos de alimentos, se clasifica como pobreza alimentaria infantil moderada. Y si consume 5 o más, es que no viven en situación de pobreza alimentaria infantil y si hay una diversidad dietética. Entonces, si quieren el link de este reporte, le pueden decir al doctor Martínez que me avise, yo se los mando o lo pueden buscar en internet, pero está súper interesante, les recomiendo que lo lean. Y ya para concluir, pues, el mensaje de esta clase es que debemos tomar en cuenta que hay enfermedades silenciosas, verdad, que la malnutrición, pues, como el hambre oculta, puede ser silenciosa y no nos podemos dar cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Entonces debemos promover un estilo de vida saludable, una diversidad dietética y suplementar a nuestros pacientes y a las mamás desde que están embarazadas. Si se puede decir antes, tanto a la mamá como a la papá sería lo ideal. Y para cambiar este y disminuir el porcentaje de hambre oculta que existe a nivel mundial y a nivel nacional, tenemos que tomar en cuenta que los sistemas de alimentación son sistemas complejos, que no solo están a nivel individual, sino que existen a nivel familiar, comunitario, municipal, y va creciendo hasta llegar a las políticas públicas a nivel nacional, que, claro, se deben implementar, se deben evaluar para ver si están funcionando y debemos ver formas de que esto se mantenga a largo plazo, verdad. Entonces debemos reducir las desigualdades en las que vive en la población actual para poder también reducir el hambre oculta. Entonces, todas las acciones que hagamos deben estar respaldadas por políticas nacionales e internacionales y nosotros como profesionales de la salud, pues tenemos que estar pendientes y priorizar la salud de nuestro paciente. Y yo sé que tienen, ustedes tienen mucho trabajo, tienen miles de pacientes que atender, pero es importante que pensemos también en la parte nutricional y cómo esto influye en el desarrollo del niño. Y si no, puedes referirlo a los nutricionistas, verdad, que para eso debemos trabajar en un equipo multidisciplinario. Y acá están las referencias que usé para esta presentación y les agradezco por su atención y por la invitación a esta clase. Y no sé si tienen preguntas o comentarios. Bueno, Dani, muchísimas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Feliz día. Feliz día.